Entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy, yo les comentaba en su momento Que es un contenido que normalmente a los estudiantes lo desarrollan de buena manera Lo desarrollan de buena manera y llegan a los resultados Entonces, se ve muchas veces como más difícil que otro ejercicio Porque se involucra con más cosas, más grandes Pero se van a dar cuenta que una metodología, que es prácticamente una metodología mecánica Seguir un procedimiento, un paso a paso Ustedes, en los ejercicios que yo les voy a proponer para los desarrollos Ustedes van a tener E, de esta manera No como el lado izquierdo, sino que el lado derecho Lo mismo que acá, ustedes van a tener este tipo de ejercicio En 2D, no de esta manera Pero es bueno enfrentar que el 2D, que nosotros analizamos acá Finalmente proviene de esto Nosotros no vamos a trabajar solamente en el plano Sino que tenemos que llevar esto a un desarrollo que está en 3D Entonces, por ejemplo, yo ese día les comentaba Que un galpón se puede desarrollar mediante esta sercha Que es todo este sistema Y esta sercha la vamos a dejar en el extremo AE Y otra repetitiva en el otro extremo Tanto una parte frontal y una parte trasera Ahí van a estar las dos serchas Y voy a unir esas serchas mediante vigas O también pueden ser mediante travesaños Que van a unir estas serchas con diferentes vigas Nosotros esas vigas no nos vamos a ir al detalle todavía Pero vamos a llegar al detalle de esa viga Ahora, si se da cuenta Tal como le he comentado en más de alguna oportunidad Esta estructura, al igual de lo que le hablé cuando estamos viendo vigas Mire, tiene un soporte fijo Y un soporte móvil Y esto de inmediato a usted lo hace suponer entonces Que cuando vaya a llevarlo este ejercicio al plano El punto E va a tener un sistema Con un soporte móvil Por ende, solamente va a tener una reacción RE Que va a ser perpendicular al plano por donde se puede mover Esta estructura Y por lo mismo Por lo mismo En el eje O en el punto A Disculpen, en el punto A Que tiene ese pasador Y es un soporte fijo Voy a tener un RA sub I Y un RA sub X Muchachos, hasta el momento yo no he entrado A la estructura, a la sercha propiamente tal Estoy analizando solamente las reacciones Que podrían tener los soportes De esta estructura De esta armadura Tal como les comenté Nosotros podemos repetir esta estructura Esta armadura N veces La puedo poner ahí Una acá Ahí voy desarrollando eso A lo largo de toda nuestra estructura No tengo por qué pensar que solamente Voy a usar dos serchas Una frontal y una trasera Puede ser una repetición de esta Mientras más Deje Obviamente Más resistente Tendría que ser mi sistema Ahora Una vez que usted Haya desarrollado este análisis Usted tiene que conocer también Cuáles son las cargas Que están presentes En su sistema Muchas cargas van a ser Perpendicular Al techo Pero la gran mayoría Más que de forma perpendicular Usted va a tener carga De esta manera Totalmente Vertical Como por ejemplo El peso propio De la De la teja De la teja Que nosotros vamos a Instalar Sobre la techumbre A lo mejor alguien me dice Profe yo quiero instalar Un panel fotovoltaico Bueno Tiene su peso Profe quiero poner un panel Termosolar Bueno Tiene su peso Profe me quiero subir Yo arriba también De esta techumbre Bueno Tiene su peso Y todo ese peso Finalmente Si usted está cargando El peso En este eslabón Y el eslabón Va a ser El elemento ¿Ya? Que une los nodos Por ejemplo El eslabón AB ¿Ya? Que está asociado Al punto A Y al punto B Le vamos a llamar entonces El eslabón AB Y ese eslabón AB Cuando se generan Las cargas acá Dentro de todo Su largo Generalmente Le va pasando Esa carga Al punto A Y al punto B Entonces finalmente Nuestros ejercicios Van a estar siempre Enfocados En que las cargas Se asocian acá A estos puntos ¿Ya? Donde Los vamos a llamar Nodos ¿Ya? Nodos Y esto se hace Un poco más evidente En el ejercicio Que está acá abajo Tienen ustedes Un Un puente Por ejemplo Estos puentes mecanos ¿Ya? En donde van a tener Una cubierta Aquí van a pasar Personas Sobre este puente Automóvil Las camiones Etcétera Esta cubierta Descansa Sobre una serie De durmientes Que son Longitudinales Al puente Y cada durmiente Se conecta ¿Ya? A Los travesaños Ahí está Un travesaño Un color rojo Ahí está Un travesaño Ahí otro Travesaño Y si se da cuenta Este travesaño Que está conectado Con el nodo B ¿Ya? También se conecta Con la otra Cercha Con la otra Armadura Que son Similares Son simétricas ¿Ya? Entonces Todo el peso De la cubierta De la cubierta Del automóvil De la gente ¿Ya? Se la va a pasar A los durmientes Los durmientes Le van a entregar Esa carga Al travesaño En los diferentes puntos Y el travesaño Finalmente va a estar Resistiendo Con una fuerza Hacia arriba ¿Ya? En ambos puntos De forma simétrica Y esa carga Cuando lo lleve A la cercha Al análisis Voy a decir Mira Acción y reacción Esta fuerza Que estaba soportando Entre los años Se la va a entregar Entonces A la estructura A su cercha ¿Ya? Entonces Esta carga Que está en el punto B ¿Ya? Es la Es toda la carga Que está soportando El durmiente El durmiente Está soportando Una carga De la cubierta La cubierta Esta soporta Los pesos propios De las personas Que van a pasar Los automóviles Que van a pasar Etcétera También se puede dar Que un auto Venga y frene Y va a generar Una fuerza Horizontal A su sistema Porque es una fuerza De frenado ¿Ya? Y va a hacer Que esto se mueva Pero ojo Lo voy a tener fijo ¿Ya? Que por ende Voy a tener acá Una reacción A sub X ¿Ya? Pero también Va a haber Una reacción A sub Y ¿Por qué profesor? Porque usted tiene Un soporte Soporte Fijo Y por E Justamente El mismo punto E Que estaba asociado acá También tiene ¿Ya? Un Sistema De soporte Pero este soporte Soporte Es fijo Ah Disculpe Es móvil ¿Ya? El soporte Móvil Entonces Permite Que también Este sistema Frente A las Diferencias De temperaturas Que se pueden Que se van a dar ¿Ya? En En un día Pasando Probablemente De 5 grados Celsius A 30 grados Celsius Esa diferencia Va a hacer que Todo su sistema Tienda a Contraerse Y a expandirse Por ende Aquí le damos La libertad Para que Desarrolle Ese juego Va a estar Moviéndose Ahí Y sin Una restricción Acá tengo Un grado De libertad Por ende E Una fuerza Hacia arriba Yo les voy a entregar Estos valores De fuerza De carga Eso lo van a tener Ustedes Ya Diferentes Estructuras Se han ido Se han ido Eh Generando De forma Ya más profesional Y Y hay empresas Que Van a trabajar Para hacer un Sistema Una estructura Para hacer un Galpón Te van a decir Mira Usa el techo How ¿Ya? O Puedes usar el Techo Prat Ya está Esa configuración Ya existe ¿Ya? Por esta Dos Por estos Dos Señores Que crearon Esta Esta configuración ¿Ya? Eh ¿Podríamos generar Otra? Claro que sí No hay problema ¿Ya? Pero estas son comunes Estas son comunes ¿Ya? Cada 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 Armadura O sercha Va a estar compuesta Por Eslabones Por ejemplo Este va a ser Su punto A Ese va a ser Su punto B Ese va a ser Su punto C Bueno Este eslabón Va a ser El eslabón A C Ese va a ser El eslabón A B Este va a ser El eslabón A C Acostúmbrese de darle Ese nombre ¿Ya? Acostúmbrese de dar Ese nombre Con el fin ¿Ya? De De asociar Los nodos ¿Ya? Porque yo Tengo un nodo A Un nodo B Y entre ellos Lo une El nodo O el eslabón A B Ese es el nombre De este eslabón ¿Ya? Cuando yo les pida Los resultados Usted va a entregar El resultado Del eslabón A B O a lo mejor El eslabón C B ¿Ya? Son Nodos Los nodos Solamente va a ser Una letra ¿Ya? Y cuando hablamos De eslabones Juntamos Una letra Con otra letra Y cada letra Corresponde entonces A un nodo ¿Ya? Y de esa manera Es más fácil ¿Ya? Poder ir Identificando ¿Ya? Cada Miembro ¿Ya? Que está asociado A su estructura Cada eslabón Que está asociado A su estructura ¿Ya? Al ser ¿Ya? Un Un eslabón ¿Ya? Este eslabón Para nuestros Ejercicios ¿Ya? Creo que Voy a hacer pasar A un compañero Y perdí La Ahí sí Eh Cada eslabón Por ejemplo Este va a ser Nuestro eslabón A B Y este va a ser Nuestro eslabón A C ¿Ya? Eso significaba Que en nuestra Estructura ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya recuerda? Aquí tenía Un eslabón Un nodo A ¿Ya? Un nodo A Aquí tenía Un nodo B Y aquí tenía Un nodo C Entonces Correspondientemente Este sería Nuestro Eslabón A B ¿Ya? El eslabón A B Une El nodo A Con el nodo B El eslabón A C Une El nodo A Con el nodo C Y tienen Dos posibilidades Estos elementos Que pueden Estar sometidos A tensión Significa que Estoy generando Un esfuerzo De tensión En mi eslabón Lo estoy Estirando ¿Ya? Estoy tomando Este eslabón Y lo estoy Estirando ¿Ya? Y por lo mismo Le llamamos Un esfuerzo De tensión ¿Ya? Pero también Puedo que lo esté Comprimiendo ¿Ya? Puedo estar generando Una compresión A mi eslabón ¿Ya? Y ahí Están Las Los vectores Que van a afectar A cada Uno De sus elementos ¿Ya? Aquí tengo Un vector Que está saliendo Y otro vector Que está saliendo Del diagrama De cuerpo libre Del eslabón A B Como sale Y sale Nosotros decimos Ah de inmediato Sale C Vector Este significa Que está en tensión Aquí está llegando Aquí está llegando Nuestro DCL Por lo mismo Lo está comprimiendo Y aquí siempre Vamos a acompañar Entonces con una T O con una C Según corresponda En paréntesis Para no confundirnos Con Algún Algún Nodo Que sea un nodo C O tengamos Un nodo T Por ejemplo Entonces para no confundirnos Vamos a tener eso Nuestro eslabón Está acá Este es nuestro eslabón Toda esta viga Que va hacia allá Y ese eslabón Se une A toda la estructura Nodo a nodo Y para la unión Nosotros utilizamos Muchas veces ¿Ya? Remaches Pasadores Pernos Usted Usted Dese una vuelta En En Algunos Empresas Donde tengan ahí Algún galpón O cerca de su casa Y va a ver que Cuando hay una estructura ¿Ya? Se van Juntando estos Eslabones Mediante un Sinfín de elementos De fijación ¿Ya? Es más Algunos Lo atan Le genera una soldadura ¿Ya? Y eso lo hace Obviamente Una estructura Prácticamente Fija ¿Ya? Aquí por lo menos Nos da la posibilidad De ir cambiando Algunos Eslabones En caso de algún Daño Etcétera Acá abajo Nosotros tenemos Por ejemplo Que este va a ser Nuestro eslabón A B ¿Ya? Este va a ser Nuestro eslabón A B Aquí está El nodo A Ahí está El nodo A Este va a ser El eslabón A C A C Aquí tengo El eslabón A D Y finalmente Tengo el nodo A E Todos estos eslabones Llegan A un nodo Único El nodo A Y ojo Todos los eslabones Su proyección La proyección De la fuerza De la tensión O de la compresión ¿Ya? Todos llegan Al punto A Esto significa Que cada eslabón No tiene la capacidad De generar Una rotación A su nodo Porque como llegan O salen De ese nodo ¿Ya? Tenemos Esa 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 posibilidad De que va a generar Solamente Translación ¿Ya? Translación No así Rotación Es más Si en una Si alguna Empresa Va a instalar Un sistema Y se equivoca ¿Ya? Y genera Así un Un no Un eslabón ¿Ya? Con esta inclinación ¿Ya? Y usted dice A ver Veamos Si yo proyecto esto ¿Ya? Roge No está pasando Por el punto Y ahí usted tendría Un compromiso ¿Ya? En donde Se está generando Esfuerzos ¿Ya? Sobre esfuerzo A su nodo Y probablemente Esto va a estar Generando En definitiva Una Un corte De todos los pernos Que están acá Conectados Porque estamos Generando un sobre esfuerzo A todo el sistema ¿Ya? Acá cada perno Cada perno ¿Ya? Por ejemplo Aquí Si este fuese Una tensión De seis mil newton Cada perno ¿Ya? Estaría Soportando Mil newton ¿Ya? Mil newton ¿Por qué? Porque se divide Por la cantidad De pernos Que están ahí ¿Ya? En cambio Si Además Uno de los eslabones No está generando ¿Ya? Solamente Translación Sino también Rotación Se estaría generando Una reacción De momento Por ende Estos pernos También tendrían Que estar Generando Un esfuerzo De corte Ya no directo Sino que asociado Al momento Esto Lo podríamos ver ¿Ya? Esto se Se vería No sé En una asignatura Como Elementos De máquinas En asignaturas Como esa Usted podría hacer Ese análisis ¿Ya? Pero acá Yo les voy a decir Solamente Que Cerciorese Siempre De que Sus fuerzas Lleguen Directamente Al nodo Y no pasado Y no pasado Ahora Tenemos Vectores Que salen De nuestro Nodo Por ejemplo El eslabón AB El eslabón AB Lo vamos a llamar Entonces Que es Un eslabón Que está sometido A tensión ¿Por qué Profesor? Porque está Saliendo Su vector Sale De su Diagrama De cuerpo Libre AC También Profesor Porque está Saliendo Y AD Este está Llegando A su Nodo Entonces Lo vamos a Nombrar Que está En compresión Y AE En tensión Profesor ¿Cómo voy a saber Cuando está En tensión O cuando está En compresión Por la serie De ecuaciones Es que vamos a estar Desarrollando Ecuaciones De equilibrio ¿Ya? De sumatoria De fuerza En X Y en Y Aquí En los nodos En los nodos No hay Ecuación De Momento De sumatoria De momento Pero ojo Como estructura Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con una sumatoria De momento Como estructura Pero cuando ya Empezamos a Entrar A la estructura Ya no hay Sumatoria De momento Cuando desarrollemos La metodología De análisis Nodal ¿Ok? Y estas Fuerzas Siempre Tienen que Estar Equilibradas Si esta Fuerza Fuese De 50.000 Newton Y esta Fuese De 2000 Newton Y esta Fuese De 1000 Newton El sistema No sería Capaz De Equilibrar Estas Cargas Por ende Tendríamos Un problema En nuestro Sistema Y tendríamos Probablemente Una Fractura De todo El sistema Lo que Conllevaría Una caída De nuestra Estructura Entonces Para Aclarar Esa Situación Vamos a Desarrollar Este ejercicio Que está Acá Lo voy a Desarrollar Por Por el Espacio Que voy A tener En un Excel Porque así Voy guardando Ya las Fotitos Puedo ir Desarrollando Así que Voy a Abrir Un Excel Excel Usted Obviamente Lo puede Ir Desarrollando En un Excel En un En el Cuaderno Ya Como lo Dese No Se Vamos A ir A buscar Esa Fotografía Aquí Lo tengo Y Lo llevamos Acá Voy a Sacar Las líneas Cuadriculadas Vamos Vamos a Dejar Más Pequeño El dibujo Para que Tengamos Espacio Para Rayar Entonces Voy a Compartir El Excel Entonces Entonces Muchachos Les Dejo Ahí Para que Copien Ese dibujo Copien Ese dibujo Voy a Hacerlo Más Pequeñito Ese dibujo Nos van A hacer La siguiente Pregunta De De Todo Esto Esto Ejercicio Por ejemplo Nos van A decir De Termine Determine Las Reacciones En cada Eslabón Eslabón De la Estructura Si La Carga P1 Es igual Como Me doy Cuenta Las Las dimensiones Que nos están Están entregando Están en pie El sistema Está en el sistema Inglés Entonces Yo voy a Dar valores Por ejemplo De P1 De Dos mil Quinientos Libra ¿No? Y P2 Igual Cuatro mil Libra ¿No? Ahí Determine Las reacciones Para Para que El sistema Este Equilibrado Entonces A partir De eso Nosotros Empezamos A desarrollar El ejercicio Este es un ejercicio Sencillo Que es muy Bueno Para empezar Y aquí Nosotros Vamos a anotar Algo Vamos a poner Aquí Desarrollo O Vamos a poner Procedimiento De Desarrollo Entonces aquí Vamos a ir anotando El paso a paso Para que a usted No se le olvide ¿Ya? Cómo hay que desarrollar Este ejercicio Entonces Lo primero que hay que hacer ¿Ya? De De Desar Ah Por aquí El uno Uno Desarrollar Un DCL De Toda Toda La Estructura ¿Ya? Ese es el primer paso Que vamos a dar Desarrollar Desarrollar Un DCL De la Estructura Usted ya sabe En definitiva A qué va Este DCL Por qué necesitamos Hacer un DCL ¿Ya? Que necesitamos Equilibrar Nuestro sistema ¿Ya? Y recuerde Que el DCL Es un croquis De Nuestro Elemento Que vamos A analizar ¿Ya? De forma Sencilla Sin Gastar Mucho Tiempo En Detalles Que no Aportan ¿Ya? Es ¿Ya? Voy a Indicar Cuáles son Las cargas Externas Ahí está P1 P2 Las anotamos P1 P2 Si quiere Le da el valor De inmediato Que nos Dio acá Pero un tema Importante Son Las reacciones Que podría Tener nuestro Sistema Por ejemplo Acá En nuestro Punto C ¿Ya? En nuestro Punto C Ahora sí En nuestro Punto C Y en nuestro Punto E En nuestro Punto E De inmediato Nos podemos Dar cuenta De algo Que no es Grato Porque siempre Lo hemos visto Con un Soporte Fijo Y un Soporte Móvil ¿Ya? Y aquí Nos damos Cuenta Que Tenemos Dos Soportes Que son Fijos ¿Ya? Entonces Podríamos Tener el Problema De decir Trofe Aquí Pasó algo Extraño Pero mire Mire lo que Ocurre Que el Enlabón ¿Eh? El Enlabón ¿Ya? Solamente Está Recibiendo El Eslabón ED Disculpen El Eslabón ED ED O O D No 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 Eslabón ED Es un Eslabón Horizontal Un Eslabón Horizontal No Tiene Una Inclinación No Tiene Una Inclinación Y Al Nodo E Solamente Le Llega Esa Carga Por Ende Acá Muchachos Nuestro Eslabón E Solamente Puede Reaccionar De Forma Horizontal No Tiene Otra Opción ¿Ya? No Tiene Otra Opción Una Una Vez Terminado La El DCL ¿Ya? Vamos a hacer el segundo paso Pero primero Me falta Tengo que Equilibrar Ese DCL ¿Ya? Y nos damos cuenta que Si usted se posiciona en el punto C ¿Ya? No No vea nada Vea El análisis De giro De rotación ¿Ya? Porque su estructura Tiene la posibilidad de rotar Los nodos No Pero su estructura Si Si se posiciona Con su Mano derecha ¿Ya? Se va a dar cuenta Que P1 Le genera Este giro Un sentido Antihorario Y P2 Le genera Este giro Un sentido Antihorario Por ende De inmediato Usted tiene que decir Tiene que haber alguna fuerza Que Que pueda Oponerse A estos dos giros ¿Ya? Una fuerza Que genere un giro ¿Ya? Recuerde que El momento Es La tendencia De una fuerza A causar giro Por ende La La única opción Que tengo Es que esta reacción Que dibujamos acá abajo La RE Le vamos a dar ese nombre RE ¿Ya? Tenga la Única opción De Que te genere Este giro Como las manecillas Del reloj ¿Ya? Y para que pueda Cumplir eso RE ¿Ya? Para que pueda Cumplir eso RE Necesariamente La fuerza Tiene que ir acá Llegando al nodo Llegando al nodo ¿Ya? Y así Yo puedo Equilibrar este sistema De otra manera No ¿Ya? Lo que se sabe Que me equivoqué Y puse RE Hacia la derecha Cuando usted Desarroye la ecuación Se le va a dar Negativo Entonces Mi recomendación Que vuelva a hacer El diagrama cuerpo libre Y deje los valores Y los sentidos De forma correcta ¿Ya? Ahora Tenemos ¿Ya? Tenemos La siguiente El siguiente Sistema Tenemos El Soporte C Y el soporte C Es un soporte fijo ¿Ya? Y es más Al soporte C Llegan dos eslabones El eslabón B C Y D C Por consiguiente Acá Tiene que reaccionar ¿Ya? Con una reacción En X Y con una reacción En Y ¿Ya? Es más Si alguien no ve Esta reacción En Y ¿Ya? O no ve Esta reacción En X De inmediato Usted tiene que pensar El sistema En este instante Se está moviendo Se está trasladando Hacia abajo Porque tengo Carga P1 Y P2 Ambas hacia abajo ¿Quién va a ser La fuerza contraria a esto? No me queda otra Que Esta reacción ¿Ya? Que le vamos a llamar R C Y Y que obviamente Va a tener que ir Hacia arriba ¿Ya? Va a tener que ir Hacia arriba ¿Ya? Con el fin De Poder Equilibrar P1 Y P2 Pero también Tengo que generar Una reacción En el eje X Porque En este instante Se está moviendo A la izquierda Y para que no se mueva A la izquierda Tengo que Generar Una reacción Contraria A RE Que le voy a llamar RC X Que va a ser Esta fuerza Contraria A RE Entonces Ahora tengo Mi DSL Listo ¿Ya? Y como punto 2 Es Elaborar Las ecuaciones De Equilibrio Correspondientes Al DSL De la Estructura ¿Ya? Aquí está Nuestro segundo paso Y acá Sencillo Ya lo hemos desarrollado Sumatoria De momento En un punto Específico Igual a cero Con el sentido Antihorario Positivo ¿Ya? Por ende Por ende ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Generan Los giros O específicamente ¿Cuál es el Punto Donde yo debería Seleccionar Para generar Mi Momento Mi sumatoria De momento Como les dije Una recomendación Es que Trate de Seleccionar Siempre El punto Donde usted Tenga más Incógnita Y en este caso Es el punto C Esa es una buena Opción ¿Ya? Como Como sugerencia Entonces A partir de eso ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta Tal como habíamos Indicado Que PDE2 Genera un giro En el punto C Este giro Es horario O antihorario Profesor Esto está en contra De las manecillas Del reloj Por ende En la ecuación Que usted está desarrollando Quedaría como positiva Sería P2 Multiplicado Por cuatro pies Esa es la distancia Que está ahí Que es la distancia Del punto B Al punto C ¿Ya? Estamos claros ahí Cuatro pies Más P1 Por Ocho pies ¿Ya? Muchachos aquí Tienen que ir Con mucha calma ¿Ya? Desarrollando esta parte Porque Un ejercicio Un Un error En esta parte Le involucra Que todo El ejercicio Hacia abajo Va a estar malo ¿Ya? Y pudiendo haber tenido El ejercicio bueno ¿Ya? Voy a tener que Dejárselo malo ¿Ya? Y probablemente Con menos puntos ¿Ya? Y en algunos casos Cero ¿Ya? Así que mucho cuidado En esta parte Háganlo con tranquilidad Revísenlo ¿Ya? Re Genera entonces Un giro Al igual que Las manecillas Del reloj O sea Un sentido Horario Por ende Sería Menos Menos Re Recuerden que Estamos haciendo Suma de momentos Por ende No puede ir Solamente Re Tiene que ir Su Distancia Cuatro Pie Igual A cero Muchachos Lo otro No se le olvide Que Distancia Estoy ocupando Porque como todos son cuatro Uno puede tender a A enredarse Pero por ejemplo Para RE Que es una fuerza Una fuerza Que es horizontal Necesito entonces Una distancia Vertical Que sería la distancia Desde C A E De manera Vertical Ahí están Sus cuatro pies Cuando Desarrollábamos Los momentos Con P1 Y P2 La distancia Que ocupamos Debido a que P1 y P2 Son fuerzas En el eje Buscamos distancia En el eje No se me vaya A olvidar De esto Entonces ahora Despejamos Esto es más sencillo RE Vamos a Dejar el cálculo De inmediato Sería Sería P1 P2 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 Es Cuatro mil Por cuatro Con los cuatro pies Más P1 P1 Son dos mil Quinientos Por Ocho pies ¿Ya? Eso me da Treinta y seis mil Y eso hay que dividirlo Por cuatro Con los cuatro pies De RE Eso nos da El resultado De nueve mil Libras ¿Ya? Por ende Por ende La reacción De RE Son nueve mil Libras RE La reacción Del soporte ¿Ya? La reacción Del soporte ¿Ya? Lo vamos a anotar En algún lado Ah no Porque después La vamos a copiar Y nos vamos a llevar Toda la ecuación Para Para dejarla Pegadita abajo ¿Ya? Seguimos entonces Con una sumatoria Vamos a Vamos a ver La mía azul ¿Ya? Una sumatoria De fuerzas En X Por ejemplo Igual Igual a cero ¿Ya? Ahí Kevin Dele una vuelta Ya A esta altura Tienen que No se puede equivocar Ahí en el álgebra Dele una vuelta Si yo lo guío En esa parte No No lo va a entender Trate de Darle una vuelta Yo sé que lo va a lograr Haga el despeje Tal como No hemos hecho Anteriormente ¿Ya? La sumatoria De fuerzas En X La sumatoria De fuerzas En X Van a entrar Solamente Fuerzas Que están asociadas Al eje X Por ejemplo R C X R C X Menos RE E Igual A cero Por consiguiente R C X Va a ser Igual A RE Como calculamos RE Ya Va a ser Nueve mil Libra Recuerde que Usted tiene Los valores De P2 Usted tiene Los valores De P1 Por ende P2 Era 4000 Por 4 P1 Era 2500 Por 8 Eso lo sumó Y el 4 Pasó dividiendo Por eso le dio El valor El valor De 9000 Libra Sumatoria De fuerzas En I Igual a cero Ya ¿Qué tenemos ahí? Tengo R C I Menos P1 Menos P2 Igual a cero Por ende R C I Va a ser Igual a 6500 6500 Libra ¿Ya? Yo le voy a sacar Una foto a esta parte Para guardarla Más abajo Voy a Borrar primero Esto Ahora sí Le sacamos Una fotito Aquí Y lo pego Más abajo Y lo pegamos Acá Ahí lo vamos a tener ¿Ya? Entonces ahora Voy a borrar esto Voy a borrar esto Para Tener ahí Más espacio Para el trabajo Pero antes de eso Voy a borrar Esta parte Y voy a anotar Los valores Que igual Es bueno Dejarlo Escrito ¿Ya? Tenía RE RE Igual a 9000 Libras Teníamos RE CX Igual a RCX A 9000 También También Libras Y RCY Igual A 6500 Libras Entonces Esta La vamos a mantener Aquí Porque es Importante Tener estos datos ¿Ya? Ahora sí Borro lo demás Ahora Podemos irnos A El análisis Nodal ¿Ya? Entonces En nuestro procedimiento En nuestro procedimiento Como punto 3 Realizar El análisis Análisis Nodal Entre paréntesis Seleccione El Nodo Con Menos Incógnitas ¿Cuál sería El nodo De toda Esta Estructura Que tiene Menos Incógnitas Recuerde Que para usted Las incógnitas ¿Ya? Va a ser Cada uno De los Eslabones Por ejemplo Acá tengo El eslabón AB Aquí tengo El eslabón AC AD Aquí tengo BD BC CD DE Y ahora Me voy a los Nodos Usted tiene El nodo E Usted tiene El nodo D Ojo Mira el nodo D 1, 2, 3, 4 Eslabones llegan No vaya A elegir Ese nodo ¿Ya? Como última Opción Utilice el nodo Con más Incógnitas Como sugerencia También podría Partir con el nodo D Solamente que va a quedar Con ecuaciones Y con muchas Ecuaciones Que va a tener Que ir guardándola A medida que Vaya Vaya llegando Al 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 trabajo De los demás Nodos ¿Ya? El nodo A Tiene dos incógnitas Muy bien El nodo B Tiene tres incógnitas Estas no Lo vamos a hacer al tiro Y el nodo C Tiene Dos incógnitas Pero ojo El nodo E ¿Cuántas incógnitas Tiene? Profe El nodo E Llega solamente Un eslabón Perfecto Entonces Tenemos claro Con qué nodo Comenzar ¿Ya? Y aquí lo voy a escribir Nodo E ¿Ya? Nuestro nodo E Va a ser esto Que finalmente El nodo E ¿Ya? De alguna manera ¿Ya? Eh De alguna manera El nodo E Es un pasador ¿Ya? Es ese pasador Que conecta el soporte ¿Ya? Con Eh El Eslabón Si no existiera ese pasador No pudiese conectar O si fuese en perno Yo no pudiese conectar Estos dos elementos ¿Ya? Entonces Eh Entonces Me voy a ir a mirar Lo que habíamos guardado Anteriormente Miren Yo tengo Una reacción Externa Muchachos Externa Que es RE Que es RE Y esa reacción Externa Como es una reacción Externa No interna Del sistema ¿Ya? Nosotros la vamos a Copiar de la misma manera En nuestro Nodo Aquí La voy a hacer Más grandecita Acá Ahí está Es más La voy a copiar Azul Para mantener El mismo color ¿Ya? Y le vamos a dar El mismo nombre RE Que está ahí Es lo mismo ¿Ya? Entonces Ahora subo Para que no se nos enrede Todo lo que hay acá ¿Ya? Tengo mi RE Ahora Voy a dibujar Mi eslabón El eslabón DE Profesor Delante Usted lo llamó ED Da lo mismo Ya Da exactamente Lo mismo Tengo que Equilibrar ¿Ya? Tengo que Equilibrar El sistema En este momento No está Equilibrado Se está Yendo el nodo A la izquierda ¿Ya? Poniendo usted ¿Qué va a hacer? Usted va a decir No, no, no Yo para que el sistema No se vaya a la izquierda Lo voy a Poner una Este eslabón DE Que vaya a la derecha Ahí Ahí Y con eso ¿Ya? Como estoy realizando El análisis nodal ¿Ya? En el punto 4 Tengo que ir Equilibrando Cada Nodo Con Sus Respectivas Ecuaciones De Equilibrio Solamente Sumatoria De Fuerza Tenemos Suma Vamos a hacer Esto Con otro Color ¿Ya? Porque así Y Con un lápiz Más fino No tan grueso Sumatoria De Fuerzas En X Igual a Cero Profesor aquí no hago Sumatoria de Fuerza en Y En absoluto No me sirve hacer Sumatoria de Fuerza en No hay Fuerzas en Y Perfecto De Es igual De De Menos Re Es igual A cero Equilibrio Recuerde ¿Cuál es mi incógnita? Profesor Su incógnita es El eslabón De De Por ende De Es igual a Re Y Re Tenía el valor De 9000 Libras Eso significa Que el eslabón De Y Está soportando Una fuerza Interna ¿Ya? Ojo Yo no sé Si lo está Comprimiendo O no está Tencionando Pero 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 Aunque sea Una Una fuerza Interna De 9000 Libras Es bastante fuerte Es grande Siendo que la fuerza Máxima P2 Era de 4000 Es más Es más del doble Entonces Tengo que ahora Ver Si este eslabón Lo estamos sometiendo A compresión O tensión Pero antes Piense Y vea el dibujo Si todo Si todas Estas cargas Están generando Esto De esta forma ¿Ya? ¿Qué estaría pasando Con ese eslabón? Y ahí uno empieza A decir Mire Pareciera que Este eslabón Estuviese sometido A compresión Más que tensión ¿Ya? Esa es una forma De ver el ejercicio Cuando Recién estamos partiendo Y cuando Vaya a desarrollar Su quinto O cuarto Ejercicio Se va a dar cuenta Antes de empezar Ah mira Yo sospecho Que este eslabón Va a estar en compresión Y poco a poco Va a entender ¿Ya? Porque usted Puede hacer el análisis Antes ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Está llegando O está saliendo Está saliendo Está llegando El eslabón De Su vector Y ahí nos damos cuenta Que llega A nuestro nodo E ¿Ya? Y cuando llega El nodo E ¿Ya? Cuando llega El nodo E ¿Ya? Significa Que está en Compresión Recuerde Si sale Tal como cuando Veamos los cables Yo le decía Mira el cable Puede estar sometido Solamente a tensión Pero siempre va a salir De los DCL En este caso Va a tener Que ser en compresión Porque está llegando El elemento ¿Ya? Compresión Ahora a este Le vamos a sacar Una fotito Acá Lo voy a guardar Acá En nuestro desarrollo Igual es bueno Ir Guardando Esta fotografía Y así Después Usted ¿Ya? Me recuerda Que Que suba El Este ejercicio ¿Ya? Al Al sistema Al aula Y así Usted también Lo tiene Todo el desarrollo Borro Borro el nodo E Borro el nodo E Vamos a ir Al Nodo A ¿Por qué el nodo A? Porque voy a seguir Un orden alfabético No es otra Porque podría haber seguido Con el nodo C Que también tiene dos incógnitas Pero prefiero el nodo A Y solamente Por esa razón Por seguir un orden alfabético Nada más Insisto Si va al nodo C Tiene que desarrollar De la misma manera Dibujamos el nodo A Ahí está Es en nuestra En nuestro nodo ¿Ya? Ese circulito ¿Ya? Primero Las cargas externas Aquí tengo una carga externa ¿Ya? Que es La carga P1 ¿Ya? Que es de dos mil Aquí podría escribirla Si quieren Dos mil Quinientas Libras Conocido ¿Ya? Desarrollamos Los enlabones El enlabón AB Y el enlabón AD Nos dice acá Que tiene un ángulo De cuarenta y cinco Grados ¿Ya? Este sería El enlabón AB AB Y este sería El enlabón AD Muchachos Hay que equilibrarlo Igual que Lo primero que vimos En esta asignatura Nosotros equilibramos La partícula Es una partícula Muchachos Exacto Se trabaja de la misma manera Por ende Las fuerzas ¿Ya? Que Están inclinadas Por ejemplo AD Lo más sensato Es que usted Genere de inmediato Una descomposición De fuerza Es mucho más sencillo Poder equilibrarlo De esa manera Porque de inmediato Usted se va a dar cuenta Que la única fuerza Capaz de oponerse A P1 Va a ser la componente Vertical De AD Es la única Por consiguiente Como esta es Una construcción Triangular La componente Horizontal Va a ir a la izquierda La componente Horizontal De AD Profe C45 Lo dejo acá Si Lo puede dejar ahí Lo puede dejar acá 45 Si este fuese 50 Aquí pone 40 Igual Que lo que hizo usted En Las primeras semanas ¿Ya? De esta asignatura Por ende Yo les digo que Normalmente A los alumnos Que entendieron La primera parte Este ejercicio Se les hace muy sencillo ¿Ya? Entonces con eso Tengo La dirección De AD ¿Ya? Tengo la dirección El sentido Está llegando Al nodo ¿Ya? Ahí está su vector Profe Yo podría decir Desde ya Entonces Que AD Va a estar sometido A compresión Puede decirlo Sin ningún problema ¿Ya? Y es más AB Yo le diría Fíjese bien Y usted ya puede decir Que AB Está sometido A tensión ¿Cómo es eso Profe? Mire ¿Cuál es la fuerza Que se puede Equilibrar Con el eslabón AD La única fuerza Que existe Sería La componente Horizontal De AD La componente Horizontal De AD Va a la izquierda Por ende AB Va a ir a la derecha Y de esa forma Y de esa forma Podemos decir Que AB Sale De su nodo Está saliendo Del nodo ¿Ya? Y eso De inmediato Usted dice Está En tensión Porque sale Del nodo Y ahora Desarrolla Las ecuaciones De equilibrio Sumatoria De fuerzas En I Sugiero que en I Primero Porque ahí es donde Tiene información Y esto se lo dije El primer día de clase Cuando No Como la Tercera clase Cuando desarrollamos Equilibrio de la partícula ¿Ya? ¿Qué voy a tener acá? Menos 2500 Porque va hacia abajo Más AD Por el Coseno Coseno De 45 grados Igual a cero ¿Ya? Ahí es ¿Cuántos ejercicios De esto hicimos? ¿Cuántos ejercicios Tuvo que hacer usted? Una infinidad Entonces ya maneja Él Despejo AD Y acá No se me puede perder ¿Ya? Esto Usted ya sabe Cómo es este trabajo Por última vez Lo voy a desarrollar Cómo sería el paso a paso Sería 2500 Dividido Coseno De 45 Pero más adelante Voy a poner el resultado Nomás Que voy a ir desarrollando En mi calculadora Además que usted ya Ha madurado esta parte No debería tener Ningún problema Con esa parte Del álgebra Veamos Aquí está 2500 Dividido Ah 2500 Dividido Coseno De 45 ¿Ya? El resultado Es 3535 35 Coma 5 Libra ¿Ya? Sabemos que AD Está en Compresión Aquí lo dejamos Aquí está establecido ¿Ya? Posteriormente Sumatoria De fuerzas En X Igual a cero ¿Qué voy a tener? AB Menos AD Seno De 45 Igual a cero ¿Ya? AB Es igual Entonces ¿Ya? Ya que tengo AD Conocido ¿Ya? Ese resultado Lo multiplicamos Por el seno De 45 Que les va a dar De inmediato El valor exacto De 2500 ¿Ya? Libra ¿Ya? Ahí está Vuelvo A sacar una fotito Al sistema ¿Ya? Y lo guardo Por si acaso Si es que alguien después Lo vaya a requerir Y Ahí está Nodo a nodo ¿Ya? Nodo a nodo ¿Ya? Y borro ¿Ya? Vamos a borrar esto Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ya estaría con un 50 Porque ya tiene Son 6 eslabones Son 6 eslabones que hay que encontrar Recuerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ya llevamos 3 Entonces Nodo Deme 2 segundos por favor Entonces ahora Ya nos podemos ir a otro nodo Mire Para seguir el orden alfabético Yo ya podría Comenzar con el nodo B Pero profe, el nodo B tiene 3 incógnitas Usted dijo que eran 3 incógnitas Yo les dije que sí Pero ojo Ojo, ojo, ojo Lo que tenemos como resultado Ya conozco Esta eslabón Conozco esa eslabón Y conozco esa eslabón Por ende ahora B No tiene 3 incógnitas Tiene solamente 1, 2 incógnitas Entonces Es válido hacerlo ahí Obviamente Ahí está Mi nodo B Una carga P2 Una carga P2 Un Un Enlaón Horizontal Dos enlaones Horizontal Un enlaón Vertical Ahora le damos el nombre Este sería A B Profe A B Usted ya lo tiene Correcto Ya lo calculamos Genial B C B C Y B D Y muchachos A B A B Estaba sometido a tensión O a compresión No lo recuerdo Profesor Vamos a verlo Veámoslo aquí Ahí ya está El nodo A B Aquí Habíamos puesto una T Que está en tensión Entonces Ese nodo No va a dejar Disculpe Ese eslabón El eslabón A B No va a dejar De estar en tensión Siempre va a estar en tensión Aunque usted lo mire De este nodo O de este nodo Siempre va a estar en tensión ¿Ok? Por lo mismo Como está en tensión Usted lo va a dibujar Hacia la izquierda Y B C ¿Por qué lo dibujó a la derecha? Porque tienen que estar en equilibrio Tienen que estar en equilibrio Se están Se están rebeliendo entre ellos De alguna manera Está bien así Correcto Por ende B C También sale del eslabón Del nodo Disculpe También sale del nodo Significa que el eslabón B C También está en tensión Y es más Si usted hace una sumatoria De fuerzas En I Igual Disculpe En X En X En X Igual a cero Usted va a decir que B C Menos A B Es igual a cero Por ende B C Va a ser igual que A B Y A B Ya lo habíamos calculado A B lo calculamos acá Y A B Era 2500 Bueno Se vuelve a repetir Entonces Este valor de 2500 Libra Y un equilibrio sencillo Y un equilibrio sencillo ¿No? Profe ¿Puedo hacer lo mismo Con B B? Puedo hacer lo mismo Con B B Con B B Equilibrio Pero ojo Pero ojo Que ahora B D Lo estoy equilibrando El sistema en el eje Y Para que se oponga A la carga externa P 2 ¿Hacia dónde va El enlabón B D Está llegando al nodo? Por ende Profesor Si está llegando al nodo Compresión Sumatoria De fuerzas En I Igual a 0 ¿Ya? Tendríamos B D Menos P 2 Igual a 0 Por consiguiente B D Es igual A P 2 Y P 2 Era 4000 Libra Y nuevamente Tienen listo Ahora Dos incógnitas más B C Que es de 2500 Y B D Que es de 4000 Le está quedando solamente Una incógnita Por ende El siguiente nodo Usted puede tomar el Nodo C O el valor D O el nodo D Mi recomendación Utilice el C ¿Ya? Porque tiene Menos Menos elementos Y es más sencillo Pero por sencillez solamente ¿Ya? Así que Y es más Va a tener que desarrollar Solamente una sumatoria Vamos a copiar Este también Y muchachos Por un tema De tiempo ¿Ya? Están esperando En una reunión Que no voy a poder Seguir desarrollando En la finalización De este ejercicio ¿Ya? Pero Lo que les queda ¿Ya? Lo que les queda Está listo Si finalmente Yo les voy a dejar Anotado El dibujo Del nodo ¿Ya? Y usted Ya sabe Cómo actuar ¿Ya? Ya sabe Cómo actuar Y sabe Lo que viene Después Para terminar Ese desarrollo ¿Ya? Es más Vaya El nodo C Nodo C Ahí está Su nodo ¿Ya? Tiene sus Enlabones En el labón BC Que lo conoce ¿Ya? Usted sabe Que BC ¿Ya? Sabe Que BC Estaba En Tensión Lo calculamos Recién Por ende Sale de su Diagrama Cuerpo libre El punto C El punto C También Tiene Algunas Reacciones Externas Ahí están Usted Tenía ¿Ya? R C X Y R C ¿Ya? Conocido Allá arribita Están RC Y R C Y R C Y R C X ¿Ya? Y este Sería su El labón D C O C D Da lo mismo ¿Ya? ¿Qué hacíamos? Descomponga Ahí Y ahí Y si se da cuenta La única fuerza Que se puede oponer A esa fuerza Vertical Es Esta Componente Por ende Esta va Hacia acá Y finalmente Usted sabe Que DC Está en Tensión Muchachos Miren Sumatoria De fuerzas En I Igual a cero Y usted ya tiene resuelto Este ejercicio ¿Por qué? Porque le va a entregar Al tiro La información DC Que es lo único Que le está faltando ¿Ya? Así que De esa manera La próxima sesión ¿Ya? La próxima sesión Ah, deje sacarle una foto A esta parte La próxima sesión Vamos a hacer Otro ejercicio De En lo que vimos En lo que vimos El día de hoy Para Reforzar esto Pero Yo creo que Si usted se pone A buscar ejercicio En 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 los libros Ya podría empezar A desarrollarlos Es muy sencillo Esta parte Y asegúrese Con este ejercicio Se lo doy Firmado Que si lo Si lo entiende Con Tres o cuatro ejercicios Que haga Después El otro Para salir ¿Qué es lo que vimos?